Un saludito de Navidad, que Dios les bendiga. Buenas tardes, bienvenido nuevamente a la cocina tabasqueña de Mamá Lourdes. En esta tarde, quiero enseñarles a preparar un lomo de cerdo a la hawaiana. Aunque este no es un platillo típico tabasqueño, pero es muy propio para estas fechas navideñas. Y entonces lo quiero compartir con ustedes y voy a decirles cuáles son los ingredientes. En esta tarde voy a preparar 3 kilos de lomo. Para 3 kilos de lomo, ocupamos 300 gramos de tocino, que sea tocino de cerdo, no de pavo. Jamón, la clase que tú quieras, una lata de piñas en almíbar, ciruelas pasa, canela, anís, una cucharada de anís estrella, una cucharada de clavo, una cucharada de pimientas chicas molidas y 3 dientes de ajo. Un diente por cada kilo porque son ajos grandes. Aquí también tenemos el almíbar de la piña que la vamos a ocupar, lo vamos a ocupar para moler las ciruelas pasas que va a llevar la salsa. También mantequilla y el jugo de 3 naranjas agria. Vamos a ocupar un vaso de vino jerez, un vaso de vino tinto y un vaso de vino blanco. Les voy a enseñar cómo mechar estos 3 kilos de lomo y dejarlos marinando. Es muy importante que veas la forma de hacer los hoyitos para tu mechado, para que te quede todo parejo. Y no se pierda el relleno que es el jamón, la ciruela pasa y el tocino. Entonces con tu dedo agrandas el hoyo. Tomas como una porción de tocino, lo introduces, también ciruela pasa, lo vas introduciendo con fuerza, que vaya entrando hasta el fondo. Jamón. Más ciruelas pasa. Más jamón. Y así sucesivamente hasta que tu lomo quede totalmente mechado. Yo uso mucho mis manos. Ahí quedo ya. Este hoyito ya quedo. Este va pegadito al hueso. Algo importante es que le dejes el hueso para que tenga más sabor la salsa. Aunque cuesta un poquito más trabajo rebanarlo. Pero es mejor con el hueso. Pero es mejor con el hueso. Este lomo lleva su hueso. Quise trocearlos en tres partes el lomo para que el mechado se les haga más fácil. Porque cuando es muy largo, pues cuesta un poco más de trabajo mecharlo todo. Si les gusta la receta, por favor denle que les gusta. Que les gustó. Y yo les estaría agradecida. Bueno. Ya tenemos mechado nuestro primer trozo del lomo. Nuestro lomo. Ahora lo estamos embarrando de mantequilla. Mantequilla. Que sea mantequilla, no margarina. Mantequilla. Embarramos todo de mantequilla. Luego la sal. Yo para todo uso las manos. Porque solo así puedo calcularle las cantidades. La sal. La sal y la pimienta. Ahora le vamos a agregar la naranja agria. Agregamos el vino tinto. Que es con lo que va a quedar toda la noche marinándose. Para que tu lomo quede bien marinado y con mucho gusto a vino. El vino blanco. Este lo vamos a usar. Estas cantidades las vamos a usar para los tres kilos. Si tú consideras que necesita más líquido. Le puedes poner más vino. Más vino. Más vino que eres. Que cualquiera otro. También le agregamos su ajo. Aquí ya tenemos nuestros lomos ya marinados de toda la noche. Ahora vamos a moler las hiruelas pasas que nos quedaron con el mismo vino donde se marinó la carne. Lo vamos a licuar y ahorita se lo ponemos. Ahora los bañamos con toda esta mezcla de hiruelas pasas y los vinos. Como todavía nos queda más hiruelas pasas, la vamos a moler y también se la vamos a moler. Y les voy a contar un secretito que nadie lo sepa. Que si tu horno no te sirve o no lo puedes usar, puedes cocinarlo también arriba de la estufa y no pasa nada. Te queda perfectamente igual. También le vamos a poner un chorrito de manteca para que le dé un poquito más de sabor porque el lomo es un poco seco. Le vamos a agregar las rebanadas de piña que se van a cocinar junto con el lomo. También le vamos a agregar la canela que va tiradita. Los clavos y el anís que son las especias que le van a dar olor y sabor a tu salsa. Para que tu lomo quede de rechupete. Si lo cocinamos arriba de la estufa, aproximadamente de entre hora y media y dos horas de cocción. Para que tu lomo quede suave y en una cocción perfecta. Hay que voltearlo de vez en cuando. Hay que darle vueltas. No dejarlo así nada más. Y luego sacarlo de la salsa que se enfríe muy bien para rebanarlo. Ahora te voy a enseñar. Este es el punto de cocción que debe de tener tu lomo. Ya tiene dos horas de cocción. El lomo ya está bien cocido y blandito. Ahora lo vamos a retirar. Lo ponemos en el refractario. Si tu lo quieres servir en la mesa. El trozo entero. Porque se ve muy bonito. Puedes hacerlo. Pero yo te recomiendo. Que mejor lo rebanes para que no se te desperdicie. Porque es muy incómodo rebanarlo en la mesa. Yo lo dejo enfriar un día. Y lo rebano. Y que te quedan las rebanadas perfectas. Y este es el punto que debe de tener tu salsa. Te recomiendo que tu salsa la cueles. Para que no lleve ningún residuo de las especies. Porque es desagradable para el paladar comerse un clavo o un pedazo de canela. Y que te quiten hasta el долго. Sí. A Victoria. A Victoria. A Victoria. A Victoria. Quentin. A Victoria.